¡No! ¿Qué pasó? ¡Kaim Wolf! ¡No! 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 ¡No entiendo el juego de esta! ¡Ah! ¡Me salió una espinilla! ¡Ah! ¡Me dolió! ¡La raspe de casualidad! ¡Ah! ¡Me dolió! ¡Ah! ¡Pata de culera larga! ¡Ah! ¡Ah, hay una caja! ¿Esto ya? ¿Qué mierda? Me estresa la chucha Pero bueno Venga la fie Concha tu madre Si me podía disparar desde allá Quiere decir que... Mierda Concha tu madre Oh Ya, ya vi donde esta Esto va bien Oh, me cago Hija de puta No le puedo dar Vamos Vamos perra Vamos Vamos perra Cuchetumare Te voy a escapar Mándete la chucha Mierda Oh, ya es Eso es como Raiden No, me fui a la chucha Bien 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 Ha Hija de ¿Dónde quedaron las huellas? Mierda, perdí el rastro ¡Sinco! ¡Sinco! ¡No hay lugar a correr! ¡Puedes ir en tu tierra! Es tu única opción Me dio un correo. No, me tengo que curar. Pero es que como aquí Snake anda con... No sé, está estresado. La chucha. Creo que ya la vi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí viene. Al fin, al fin, weón, al fin. Está grabando, ¿no? Salta ahí, perra botona, culona, etcétera. Eww, culo. ¡No, no, 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 no. Música... ¡Gracias!